Todo listo para la partida Y allá van los participantes del clásico High Pocket temporada 2003 Por el lado exterior de la cancha, Dawson Skrit con Vinche por el centro y por dentro El ejemplar Sluh Champion a pelear por el primer lugar Está dominando ligeramente Vinche a medio largo quedó Dawson Skrit con Sluh Champion Que ahora pasa a esa posición, cuarto y último anda el ejemplar sin interés a cuatro del primer lugar Está dominando Vinche, presiona Sluh Champion, ya lo iguala por la parte interior En el tercero largo y medio está Dawson Skrit y permanece sin interés ahora a cinco largos En la última ubicación, abrieron en 22 segundos y cuatro quintos Sluh Champion dominando a Vinche por medio largo Este resiste, mientras tanto a cuatro quedó en el tercero Dawson Skrit y ahora formaliza su avance sin interés por el centro de la cancha 600 metros para el final, sigue la pelea con Sluh Champion y Vinche por el clásico High Pocket Sin interés, corre mucho, pasa el tercero, quedó cuarto y último Dawson Skrit pero bastante cerca Llegando ya la última curva, Sluh Champion, Vinche y sin interés Cuando entran al derecho, Sluh Champion mantiene la punta, corre mucho sin interés y vuelve por dentro Ahora Dawson Skrit sigue dominando a Sluh Champion, Dawson Skrit lo acosa por dentro Sin interés con Vinche para el tercero, Sluh Champion adelante, insiste Dawson Skrit para el segundo Les gana Sluh Champion con Ángel Castillo el clásico High Pocket por dos y medio Adelante Sluh Champion, ganó Sluh Champion Segundo Dawson Skrit Tercero Vinche, último sin interés Producto nacido y criado en el Aras San Isidro